Yo creo que algo que no estamos haciendo la gran mayoría de nosotros es reflexionar, inflexionar sobre nosotros mismos. Cuando nosotros ponemos, damos un nombre a algo, generamos una categoría distinta, acotamos el problema y eso en el fondo nos hace sentir más relajados. Normalmente cuando tú tienes un problema, sientes ansiedad, sientes tristeza, no solo es poner la palabra adecuada, es, voy a definir esa situación. O sea, lo que yo siempre recomiendo es, una emoción es algo rápido, un sentimiento es lo que pasa a través de tu pensamiento y cómo identificas o cómo evalúas tú eso que pasa a través de tu cabeza, ¿ok? Que esto es importante. Entonces, te pasa algo, tu pensamiento lo filtra y entonces la reacción que vas a tener va a depender mucho de qué tienes en tu cabeza. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hay que decir, sí, tengo esta emoción. Hay que poner nombres y apellidos a todo lo que nos pasa. No lo estás negando. Entonces, los sentimientos hay que definirlos con nombres y con apellidos. Hola, Silvia. Te he escuchado decir que no existe fórmula para la felicidad. Entonces, yo te pregunto, ¿la felicidad existe realmente? Y, al menos, ¿cómo podemos hacer para sentirnos mejor con nosotros mismos? Yo no creo que exista una fórmula de la felicidad. Porque no es A1 más 2 más 3, ¿no? Son 6. No, no es una fórmula. Pero sí creo que la felicidad, en el fondo, podría ser como una receta, como un plato. Cada uno tiene que prepararse su plato. Nadie te puede decir, pues este plato, ¿a ti te gusta el chile con mole? ¿A ti la paella? No. Cada uno tiene que encontrar ese plato. Pero, ojito, ¿qué pasa? Pase lo que pase. Si a tú a una paella o a un chile con mole le pones veneno de ratón, ¿qué pasa? Te envenena. Es malo. Si tú un platillo lo cocinas demasiado rápido, ¿qué pasa? Lo quemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, si bien encontrar la receta, porque cada uno le tiene que meter su sazón, ¿ok? Es difícil, es muy fácil saber qué puede destrozar tu receta de la felicidad. Y son tres conceptos claves. Uno que es un duelo mal superado. Si una persona no ha superado un duelo, ¿ok? Un acontecimiento doloroso que acabó en un final de algo, eso, eso puede ser el ingrediente fatal para no ser feliz. Otro concepto importante, el no estar sano físicamente. ¿Ok? Es muy difícil que si una persona no esté sana físicamente, sea feliz. ¿Ok? Y otro tema que es importante, si tienes una persona, si eres una persona con una autoestima muy baja en varias facetas de tu personalidad, la probabilidad de que seas una persona infeliz es alta. Y luego, lo que sí les digo es, ese concepto de la felicidad que nos venden no existe. No existe. Para mí, y cada uno tiene que tener su idea de felicidad, y Seligman habla de tres tipos, digamos, de felicidad. Una basada en la búsqueda constante del placer, que es la que tenemos cuando somos jovencitos. Luego también está la felicidad basada en el fluir de la vida, en el disfrutar cada momento. Y luego también habla de esa felicidad en la que sentimos que trascendemos, que somos, que mi yo es parte de algo que es mayor que yo y contribuye positivamente. Busca qué es para ti tu felicidad sin obsesionar. Yo ahora mismo, si me preguntas, soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque si a mí me dicen, a los nueve años, que iba a estar tan plena, tan a gusto, en este momento no me lo hubiera creído. Gracias.